Música 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 Chirme sin temor Que los colores Azor Tan amigos míos Yo me he oído Y mi pecho Era lleno De cariño Y en él No pueden andar Que rincores Te hace que decir Que mis amores Ya ni me lo voy Se nota en mí No puedo ser 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 Hasta la vida Cansa No me lo voy Es lógico Tu adiós En la mente No puedo ser No puedo ser Dice adiós como yo, sin hacer muerta, dice adiós como yo. Y sin hacer muerta. Gracias, gracias a tu hermano Bonito.